Maduro, entiende. Sí, sí, sí. ¿De cuántos años más o menos? 55 para algo. Sí, porque ya necesitas a alguien realmente maduro, ¿sí, no? De 50 para arriba. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues en esta ocasión Maripilli estaba platicando aquí con Rome mientras jugaba en billar. Y es que comenzaron a hablar acerca de las parejas, de las infidelidades. Comenta Rome que él no soporta las infidelidades porque, para los que no saben, en la vida en fotos de Rome mencionó a sus padres y nos contó que en su momento su papá le fue infiel a su mamá. Obviamente eso dividió la familia. Se separan sus papás. A su papá le va mal económicamente. Digamos que estaba ahí al pendiente de ellos en lo moral, pero en responsabilidades económicas no le era suficiente a su papá para poderlos ayudar. Entonces su mamá fue la que luchó por sacar adelante a Rome y a sus hermanos. Y bueno, tiempo después se arreglan sus papás, regresan, su papá cambia completamente y ahora dice que es un hombre ejemplar. Pero comenta que en ese inter, obviamente su mamá les inculcaba a Rome y a sus hermanos mucho la fidelidad. A tal grado de que dice Rome que él jamás ha sido infiel y que sus hermanos considera que tampoco por la educación que le dio su mamá. Y aparte por lo que vieron por parte de su papá, lo que vivieron, lo que sufrieron, entonces no quieren pasar por eso. Eso es lo que estaba hablando aquí con Mari Pili mientras jugaba en billar. Y creo que mis hermanos también son iguales y también por la educación de mi mamá. Mi mamá siempre fue un solo hombre en su vida. La primera vez que la he hecho. Y es que comenta Mari Pili que él quiere a un hombre fiel. Que porque le han tocado puros hombres, que sí, que le prometen, le dicen que ella es única, que es la mejor, que es muy completa, que cómo la van a engañar. Y dice Mari Pili que ya cuando se da cuenta, pues resulta que los hombres le están escribiendo a otras chicas. Estoy aprendiendo mucho, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay personas fieles, ¿eh? O sea, simplemente todos mis hermanos son fieles. Entonces vienen con la excusa de que yo les advierto porque yo... Y dice Mari Pili que ella les advierte y les dice que ella ya no está para perder el tiempo. Que ella tampoco es como que quiera un romance para ella casarse, pero sí un romance estable para tenerse lealtad. Yo les digo siempre, cuando los conozco, les digo, te advierto que yo no estoy para perder mi tiempo y que no me gustan los hombres y mujeres géneros. Yo estoy para tener una relación seria, no para casarme, pero... Y es lo que comenta aquí Mari Pili. Entonces le comenta a Rome que le presenta un amigo de sus socios, pero que sea arriba de 50 años, por ahí de unos 55 años de edad. Obviamente centrado, porque Mari Pili ya no quiere estar batallando con más chicos. Sería ese que estarles conmigo, lealtad, ¿entiendes? Sí, claro. Y ellos, no, que yo contigo, tú eres una mujer buena, completa, y empiezan bien y terminan mal. Ok. Entonces, por eso es que Mari Pili ya no confía en los hombres, y ya quiere algo serio, ya no quiere a ningún chavillo, quiere a alguien de 50 para arriba. Lo escriben a mujeres por... Por Instagram. Instagram. No me gusta. Ya. Y bueno, eso fue lo que comentó aquí Mari Pili. Porque no todos tienen esa educación. No, todos. Y nos inculcó mucho eso. Pero... Un dosito que sea más o menos, te voy a decir. Como de 55, por ahí, puede tener hasta 60 años, pero que se vea bien, ¿entiendes? Como un tipo just crony. Y bueno, ahí tenemos a Mari Pili diciéndole a Rome. Que necesita a alguien de unos 55 hasta 60 años. Todavía te lo acepto a Mari Pili, pero que se vea bien. Obviamente es 60, pero que esté bien conservado. Y pues sí, que quiere ya un doncito. Alguien maduro. Precisamente para que ya no ande buscando otras parejas. Ojalá. Maduro. Sí, sí, sí. ¿De cuántos años más o menos? 55 para alguno. Sí, porque... Y bueno, si tú tienes a alguien de 55 años que sea maduro, que esté realizado, que creas que le va a gustar a Mari Pili, pues, ahí está la convocatoria ya. Que ya no quiere chamaquitos porque la hacen perder el tiempo. Entonces, necesita a alguien bien. A un don bien, dice Mari Pili. Pero bueno, esto es lo que estaban comentando aquí mientras estaban jugando billar. Ya veremos si Rome por ahí le encuentra a algún socio. Dijo que le presentara a alguien de esa edad. 50 y 50, 55, máximo 60. Si tiene 60, pero que esté bien conservado. Bueno, eso es lo que dice aquí Mari Pili. Y pues, como les digo, hablaban acerca de la fidelidad. Y Mari Pili quiere a alguien que sea 100% fiel. Que sea honesto con ella. Que no ande jugando con ella en la DC. Y ando contigo. Tú eres la única. Y después le esté escribiendo a todo mundo por Instagram. Entonces, eso es lo que pide aquí Mari Pili. Como futuro prospecto, como futuro romance que pudiera tener Mari Pili. Por otro lado, hablaron de Yo-Yo. Y dice Rome que Yo-Yo considera que sí quiere precisamente eso. Que quiere que Mari Pili rehaga su vida. Que consiga a un compañero para el resto de su vida. O si no mínimo un compañero que está ahí al pendiente de ella. Evidentemente que le ofrezca cariño. Porque sabe bien que es lo que quiere Yo-Yo. Y dice Mari Pili que sí. Que ella también lo entiende. Que un hijo siempre va a querer lo mejor para su madre. Entonces, Yo-Yo va a querer siempre lo mejor para Mari Pili. Entonces, ya veremos saliendo de la casa. ¿Quién se anima ahí a echarse un round con Mari Pili? A ver a qué novio le conocemos. Estaría muy bueno verlo. Y bueno, veremos también la historia de los demás famosos saliendo. Ya vimos que Ariadna y a Cleoville le están yendo muy bien. El día de hoy tuvieron un meet and greet ahí en Santa Mónica. Y llegó bastante gente ahí a apoyarlos. Entonces, esperemos lo mismo para el resto de los famosos que salgan de aquí de la casa. Y pues bueno, déjame saber en los comentarios qué te pareció este video. Qué te está pareciendo la temporada.